¿Qué representa contender por la gubernatura de Quintana Roo? Representa el poder de volverle a mi Estado, mucho de lo que éste me ha dado. Representa el alcanzar una meta, que es la de generar para Quintana Roo un espacio de desarrollo económico, de desarrollo social, un espacio cercano a la gente, en donde sin duda el ciudadano sea lo más importante. ¿Cuál es el reto de Acción Nacional en este proceso electoral? El principal reto es el de lograr un Estado que tenga un crecimiento armónico, un crecimiento que le dé oportunidad y haga un Estado más parejo entre el norte y el sur, entre los municipios indígenas y los municipios que tienen una cercanía con la industria turística, un Estado en el que logremos disminuir las desigualdades que hoy existen de manera muy importante. Y que eso represente y requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de planeación y sobre todo de mucha atención, guía y coordinación. ¿Cuáles son tus propuestas? Mira, en el caso de la política, buscamos hacer una política cercana a la gente, en el que el respeto a esa forma de trabajar, de opinar, de que la gente tenga la libertad de expresarse y de hacer política, se dé de manera lógica y cotidiana, porque hoy en Quintana Roo eso no existe. En materia económica, te decía, el Estado crece alrededor de 4 a 6 puntos por año, principalmente basados en la zona norte, en el sector turístico de Quintana Roo, con la llegada de muchos visitantes nacionales e internacionales, con una derrama económica muy importante, con una planta hotelera que representa alrededor del 12% de la hotelería del país. En materia de seguridad, ha crecido la violencia en las regiones, en las colonias, en los municipios, también derivado de la falta de crecimiento, de la no generación de esos empleos suficientes para que la gente que llega todos los días al Estado, Quintana Roo es un Estado de inmigrantes fundamentalmente, que viene en la búsqueda de eso, de trabajo, de tener y ofrecer un mejor nivel de vida a sus familias, pues bueno, lo puedan encontrar y que no se convierta en una posibilidad de delincuencia por no hallar esta opción. ¿Cómo se debe combatir el abstencionismo? Mira, primero generando opciones, y nosotros hoy estamos generando opciones. La opción real de ganar una elección, la opción real de lograr un cambio en el gobierno, la opción real de darle oportunidad a los ciudadanos, de elegir a sus autoridades, pero autoridades en las que crean, en las que puedan esperar un resultado positivo, que les respondan, es sin duda la primera de las formas de invitación que debemos de hacer para la abstención. Gracias. 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 Gracias.